Quiero invitar a Yanda un montón de gente desparramada. Tenemos lugar acá adelante, tenemos lugar en la Riate, en la vereda. Si quieren acercarse, venir más para acá, así vamos a compartir un ratito de música. ¿Vacamos? ¿Vacamos? Qué bonito es sentir que estás aquí, junto a mí. Qué bonito es cuando me abrazas, qué bonito es cuando te callas, qué bonito es saber que estás aquí, junto a mí. Qué bonito sería poder volar a tu lado, ponerme yo a cantar. Como siempre nacíamos los dos. Qué bonito es cuando me abrazas, qué bonito es cuando me abrazas. Qué bonito es cuando me abrazas, qué bonito es cuando me abrazas. Qué bonito es cuando me abrazas, qué bonito es cuando me abrazas. Porque tú me abrazas, qué bonito es cuando me abrazas. Qué bonito es cuando me abrazas. Qué bonito es cuando me abrazas. Música Bueno, vamos arrancando Creo que se van acercando Tenemos un montón de invitados Tenemos un montón de canciones No sé, vamos a ver hasta que nos echen O nos quedemos sin luz O sea, de noche Así que, bueno, están más que invitados ¿Cómo estamos? Es el cumpleaños de Ché, es el cumpleaños de Pelegrini Vamos a ponerle un poco de onda de vida, ¿no? Fiesta, fiesta de cumpleaños Cumpleaños A ver ¿Cantamos el cumpleaños? ¿Les parece? ¿No lo habíamos cantado todavía, no? Vamos Que los cumpla felis Más, más onda, ¿eh? Que los cumpla felis Que los cumpla Pelegrini Cumpla felis Ahí estamos La primera Lo podemos cantar muchas veces Este es la primera Bueno, sí A ver ¿Vamos con esa? ¿Con la que sigue? Por ahora estamos Vamos respetando por ahora Havana, hundana Havana, hundana Havana, hundana Havana, hundana Havana, hundana Havana, hundana And they feel me too And they know how to tell him I had to go Oh, na, 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 habana, habana, habana Mi corazón es alabana, habana Y me llevo de vuelta a Atlanta, habana Mi corazón es alabana Mientras el pueblo llama El vino a buscar mi ágil y lo supe Me dijo son tantas las que yo tuve No puedo soltarte, no seas tan cruel Mi papá me dijo que malo es él, que más puedo ser Lo superó un segundo, pero hoy es mi mundo Y es que me duele mucho decir adiós Na, 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 habana, 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 habana Mi tu mi papá me dijo que malo, habana, 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 habana Muchísimas gracias Ahí va queriendo Lo voy a seguir repitiendo A ver se pueden acercar para acá De acá al lado no miré A ver Ay, ay, ahí también de acá al lado Es que me da raro esto Estar cantando y Rodri Rodri te toca sacar el micrófono Si no malas Te lo voy a apagar A ver hacemos una Una más conocida Más argentina ¿Les parece? Vamos con una de papo Esta es la versión Moda to Esta es la de papo No sé por qué Imaginé Que estábamos unidos Y me sentí mejor Y me sentí mejor Y pero aquí es sol Y tan sola es la vida Aunque mejor me voy Un viejo bluza Un viejo bluza Me hizo recordar Momentos en mi vida Y mi primer amor Y me sentí mejor me voy Y me sentí mejor me voy Y me sentí mejor me voy Un aplauso Un aplauso por favor a mi derecha Marcos Chávez Un viejo bluza Un viejo bluza Me hizo recordar Momentos en mi vida Momentos en mi vida Y mi primer amor Pero aquí estoy Tan sola es la vida Y que mejor me voy A mí me parece... A ver, me vengo A ver No sé usted qué piensa Pero yo lo llamaría de vital Después chicos van a pensar Que los tengo amenazados Que decido todo sola Háganme una seña Y un comentario Es que no sabemos Que después se puede llegar A venir así Bueno, pero voy a decir que sí ¿Les parece? Sí ¿Sí? Sí Tenemos la invitada ahí ¿Lista? ¿Estás preparada? ¿Te animás? Capaz que necesito un aplauso Para entrar un poco en calor Porque Dios anime Sol Correa, por favor Si hay algo que siempre digo Que hay que valorar Los talentos del pueblo Y por eso tenemos Todos invitados Que son de Pellegrini, ¿no? Son de Pellegrini, ¿no Sol? Porque ya lo que estoy diciendo Una pavada Así que Por favor vamos a hacerle Toda la buena Y aplaudir Muy fuerte a Sol Sí, sí No, muy fuerte Muy fuerte Vamos Alguien me ha dicho Que la ciudad Se esconde Tras tus ojos Y que tu luz Atorias sentimientos Que respiras Que tienes que comprender Que no puse tus miedos Donde están guardados Y que no podré Quitarte los Sin hacerle No me desgarras No quiero soñar Mil veces Estas mismas Cosas Ni contemplarlas Suavemente Quiero que me trates Suavemente Te comportas Te comportas de acuerdo Con lo que te dicta Cada momento Y es inconstancia No es algo heroico Es más bien El enfermo No quiero soñar Mil veces Estas mismas Cosas Y contemplarlas Y contemplarlas Sabiamente Quiero que me trates Suavemente Quiero que me trates Suavemente Quiero que me trates Suavemente 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 Recién Están entrando en calor ¿No? ¿Vas a hacer otra más? Rodri ¿Vos entraste en calor? Esa parte es importante ¿Se escucha bien de allá? ¿Se está escuchando bien? ¿Sí? Ah, de allá Bien Gracias Veo Todavía veo hasta allá ¿Y de allá se escucha? A ver ¿Se escucha acá atrás? Ah, porque no responde Uno se está escuchando ¿Qué pasó? Buenísimo Pueden venir adelante Si quieren Solcito, tú y yo Bueno, gracias Estamos los dos Mirando al mar Cuando la tarde moría Como moría lo nuestro Juro que no los haya Miré para mi derecha Vi que desaparecías Grité con todas mis fuerzas Y noté que no me oías Me quedé Toda la noche en la arena Intenté Que algo dañera la pena No puedo conseguir Cambiar y corregir Lo que me corre en las venas Corazón Oh, no Vengas de a ti Te alejaste un día Ahora decidiste Venir Amos Más de un año Más de un año Porque había de creerte Hubiera dado Una vida y mucho más Solo por Volver a verte No podría Darme el lujo De este grande No voy a abrir Las heridas De haberte querido Tanto Escuché Pero dije Que se fuera Recordé Todo lo libre Que era No puedo conseguir Cambiar Ni corregir Lo que me corre en las venas Corazón Oh, no Dejes de a ti Te alejaste un día Ahora decidiste Venir Corazón Oh, no Dejes de a ti Te alejaste un día Ahora decidiste Venir Chau 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 Gracias Ahí estoy Ahí estoy Que se escuche Por favor Más fuerte Renovamos el aplauso Estaba pensando Mientras Sol cantaba Yo Sol ya es bastante profesional Está también en la Escuela de Música ¿No? Lo vas a hacer en el conservatorio ¿No? Sí, bueno Se nota ¿No? Bueno Eso no lo voy a repetir Estaba pensando En los chicos Que estaban tocando hoy Y digo Qué bueno que está Y qué bueno lo que hace Lalo Porque es el que siempre veo Que anda metido en eso Y en esas edades De ponerle tanta onda Tanto empuje De enseñar De tomárselo en serio Porque parece que Cuando uno es más chico ¿Viste? No, nadie te toma muy en serio ¿No? Cuesta más Así que estuvo buenísimo Lo que hicieron los chicos Y que siga Y que haya muchos envidones Muchos talleres Y muchos Lalos ¿O no? Sí, sí, dale Que se escuche Un aplauso Un aplauso No sé si tantos Lalos Tampoco Pero... Sí, muchos Lalos No te pongas celoso Roderí No sabía dónde estaba Ya está No te escondas Lo voy a decir ¿Viste? No dije nada No dije nada malo ¿Viste? Yo también lo tuve Como músico en Lalo Creo que me odió Me odió en los tres meses De ensayo Pobre Lalo Y ahora me querés Bueno Ahora está todo bien Bueno ¿Vamos a hacer una Que conocemos todos? Sí, me dice ¿Vamos con Loco? ¿Loco tu forma de ser? Porque quiero que Entren en calor Y quiero que aplaudan Bienvenida la gente Que se fue acercando Te vi llegar Del beso de un amigo Cuando entrás a ver Y te caés al piso Me tirás el pingüino Me tirás el sifón Y estallaron los vidrios De mi corazón Te vi bailar Brillando entre la ausencia Sin sentir Y te burlaste de todos Te reíste de mí Tus amigos Escaparon de vos Y a mí me volvió loco Esta es la parte que aplauden Ahí va A mí me vuelve loco Tu forma de ser Ahí va Tu egoísmo Y tu soledad Son pollas en la noche De la mediocridad De la mediocridad Me vuelve loca Tu forma de ser A mí me vuelve loca Tu forma de ser Tu egoísmo Te veíste así Nadando en tu demencia No sabía qué hacer Te traté de besar Me tiraste un sopapo Y te pusiste a llorar Tu egoísmo Tu egoísmo Y tu soledad Son pollas en la noche Una más Me vuelve loca Tu forma de ser Y a mí me vuelve loca Tu forma de ser Tu egoísmo Y tu soledad Tus joyas en la noche De la mediocridad